Este es el lugar que reservamos, así se ve en las fotos, pero ¿será así de verdad? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué tal está este hotel. Vamos a ver, prendo la luz. Bueno, acá justo a la entrada, acá tenemos el baño. ¡Wow! Tiene luces de... parece de cine, parece camerino de estrella. Bueno, ahí estoy yo. ¿Qué onda? Y pues acá está el baño. Está bastante, bastante espacioso, se puede poner todo. Y acá está la regadera con su tina. Muy bien. Y luego acá, justo acá, tenemos lo que es el cuarto. Acá está la cama, que está bien amplia. Y acá está aire acondicionado de calefacción. Y pues la vista... pues la vista no está súper, pero bueno, no importa. Ah, pero parece que tiene un balcón. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Wow! Tiene una mega televisión aquí. ¡Mira! ¡Gingazo! Aquí, o sea, la mega televisión aquí justo frente a la cama para ver películas. Luego acá tiene un ropero con muchos cajones. Y acá está Vicente. Y luego, y pues este hotel, pues yo lo escogí precisamente porque es de esos que tiene, que tiene pues cocina. Porque pues estamos aquí en Canadá tratando de ahorrar en las comidas. Y pues sí, aquí tiene cocina. Este es hotel, pero tiene cocina. Tiene aquí pues su tostadora, su... de esta para hervir agua. Ah, también tiene esta para hacer cafés. Microondas, estufa. Eso me encanta. Tiene los cuatro de la estufa. Y su lavaplatos y su refrigerador. Ahorita lo vamos a llenar. Y acá está la sala. ¡Wow! Tiene sala. O sea, acá está la sala, sillón. Acá hay otra mega televisión. Y hay una computadora. Esto... Es que este hotel es hotel diseñado para gente que trabaja. Y pues acá está. Una computadora. Para que veas tus correos y hagas tus cosas. Y acá está. ¡Ah, sí! ¡Miren! Sí, acá está el acceso al balcón. ¡Wow! ¡Está súper amplio! Pues este es el balcón. Y acá una vista de la ciudad. ¡Órale! ¡Wow! Está chilo, eh. Está bien grandote. Pues esta es nuestra habitación. Todo esto. Así que pues sí se ve como en las fotos. Luego les cuento en charcotrip.com. Les voy a hacer la reseña completa sobre este hotel. Ahora vamos a cocinar. Vamos a estrenar la cocina. ¡Saludos!